Electriza, supliendo a Panamá de materiales eléctricos, también se hace presente en Capac Expo Habitat 2013. Me encuentro con Edgardo, su gerente general. Edgardo, bienvenido. Sí, Mari, buenas. Este es nuestro décimo año presentándonos en Expo Capac consecutivamente. Hemos querido este año promover ante nuestros clientes y el público general la apertura de nuestra casa matriz nueva, la cual esperamos poder inaugurar en el próximo mes. Contaremos con mayor capacidad de inventario, mucho más espacio de atención a nuestros clientes. Electriza se dedica a la venta de materiales eléctricos en general, tanto de baja como de media tensión, atendiendo todos los sectores de nuestro mercado, comercio, industria, residencial, industrial, en sí, la vasta gama completa. Electriza actualmente cuenta con dos sucursales en la capital y una en la ciudad de David, Chiriquico. Visite nuestra página www.electriza.com y conozca toda nuestra gama de productos.